Sí, realmente este sábado vamos a estar haciendo un remate acá en San Carlos Sur de todo el equipamiento que era de un taller mecánico. Tenemos desde cinco soldaduras, hay prensas hidráulicas, hay amoladoras de mano, de banco, de pie, hay un sinnúmero de cosas, por eso realmente lo hacemos en el domicilio, porque no se puede mover toda esta cantidad de cosas, donde hacemos siempre en el club ciclista, pero por eso nos trasladamos acá, porque realmente tenemos cantidad de cosas. ¿Cuántos lotes hay? Todavía no hemos contado, pero tenemos cantidad. Como para que te hagas una idea, tenemos más de 70 lotes solamente de herramientas de mano, que cada lote a su vez está incluido por varias herramientas, o sea que estamos hablando prácticamente de más de 300 herramientas solamente de mano. Después tenemos todo lo que son laduras, amoladoras, taladros, un sinnúmero de cosas. Vamos a estar el día viernes, por la mañana y por la tarde, para toda la gente que quiera venir a ver, a preguntar, sin ningún tipo de compromiso. Estamos a disposición. En esta oportunidad, quien venga a comprar se va a llevar algo para trabajar, no para recrearse o para cambiar estéticamente algo de la casa. Exactamente, pero bueno, por lo menos va a ser un ingreso más después. Ariel, ¿a qué hora comienza todo el sábado? Vamos a estar al comienzo a la hora 9 aproximadamente, seguramente hasta la hora 13, 14 vamos a estar seguramente. Va a haber servicio de buffet, así que realmente los esperamos. Estamos en calle Belgrano, 951, frente a la fábrica de Cine Cesarato, para que se manejen mejor por la ubicación. Y realmente pueden ver en nuestro Facebook, el remate de Ariel Gorgo. Estamos subiendo fotos, vamos a subir fotos todos los días. Y el viernes vamos a estar todo el día y los esperamos. ¿Los lotes tienen base o está el titular del taller aquí como para corroborar y decir, bueno, esto a partir de tal montón? Sí, o sea, las bases que tienen son por ahí las herramientas más grandes, que no es, la base no es el precio de mercado, sino que es un precio menor, cosa de que se venda, y todo lo que es llave de mano, todo se vende sin base. Estamos hablando que tenemos 10 morsas, 3 vigornias, y después sí, un número de cosas, realmente los invitamos para que vengan a ver, porque realmente tenemos cantidad de cosas.